Vamos a abrir nuestras Biblias En el Evangelio de Lucas Capítulo 2 Verso 8 en adelante para la Gloria del Señor No deje que se escape lo que Dios puso en usted No lo suelte Si no me bendice no te va Si no me bendice no te va Aleluya Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Un amén como con gripe pero que vamos a hacer Había pastores en la misma región Que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño Y aquí se le presentó un ángel del Señor Y la Gloria del Señor los rodeó de resplandor Y tuvieron gran temor Pero el ángel les dijo no temáis Porque aquí os doy nueva de gran gozo Que será para todo el pueblo Que os ha nacido hoy en la ciudad de David Un Salvador que es Cristo el Señor Padre te damos muchas gracias Por la palabra que tú nos ha concedido en esta tarde Permite oh mi Señor Que todo el que está en este lugar sea bendecido de una forma u otra Que el que vino con problemas sea liberado El que vino con deuda y necesidades tú se la sopla Vamos a desatar bendiciones sobre el pueblo hermano Padre desato bendiciones sobre este pueblo abundante en el nombre de Jesús Salud sobre este pueblo en el nombre de Jesús Sanidad espiritual sobre este pueblo en el nombre de Jesús Hato Dios mío toda malicia de tormento Y la echo fuera para Gloria de Dios Gracias Señor por tu presencia Ahora pido Dios que pase un calvón encendido por mis labios Y que la palabra que predique sea para edificar a todo el que me escucha En el nombre de Jesucristo Amén Y amén Oiga sáquelo de donde usted lo tenga La cartera El pañuelo Pero sáquelo ese aplauso a Dios Sáquelo Sáquelo Que usted le debe mucho a Dios Aleluya Gloria al Señor Quiero compartir con los pastores Una experiencia que Dios me permitió vivir Hace unos meses atrás Yo tengo 35 años como pastor Gloria a Dios Y durante todos esos años he estado pidiendo Señor bendice Los hermanos Bendice a las iglesias Bendice a tu pueblo Bendice Hasta hace unos cuantos meses que Jehová me dijo No me diga más esa oración Señor ¿Qué pasó? Dice Yo no soy que tengo que bendecir el pueblo Tú eres su sacerdote Bendícelo tú Y yo lo voy a hacer Y yo lo voy a hacer Comencé a bendecir al pueblo Dale trabajo a los que no tienen ahora Desato trabajo sobre ellos Desato bendiciones Y Dios me le dio trabajo a todos Alaba a los que viven Dale un aplauso a Cristo hermano Hay que desatar Se nos olvida Lo que Dios ha puesto en nuestras manos Sobre este pasaje De las sagradas escrituras Que acabamos de leer Yo no sé cuantas veces Yo he predicado ya No sé hermano Perdí la cuenta En 35 años Pero en día pasado Meditando sobre este pasaje Dios me llevó hermano A otro ángulo Del entendimiento de este pasaje Y es precisamente Que trata sobre el nacimiento De Jesús En Belén de Judea Pero Lucas El doctor Lucas El escritor Da unos detalles aquí Muy importantes hermano Que los otros Escritores del Nuevo Testamento No lo dan Como médico fue cuidadoso En conseguir estos detalles Porque como profesional De la medicina Tenía hermano que Convencer A los que leyeran Su evangelio El evangelio según San Lucas De los hechos Que relata Históricamente En su evangelio Y el hace resaltar Algunas cosas Muy importantes Que voy a tocar En esta tarde En el nombre de Jesús Para edificación De todos los oyentes En primer lugar hermanos El comienza en el verso 8 Diciendo Había pastores En aquella misma región Refiriéndose A la región Donde había nacido El Mesía Refiriéndose hermano Al lugar Si así lo puede interpretar Mejor A donde había el Mesía Lo que quiere decir Que ese lugar No estaba exento De pastores Habían pastores En ese lugar A pesar De lo que decían En Israel Sobre ese lugar A pesar De lo que creían En Israel Sobre ese lugar A pesar De que no era Un lugar Donde había Muchas riquezas Ni había Mucho poder Gloria sea Al nombre del Señor Sin embargo hermano Hace la mención De los pastores Yo podría Hablar En esta tarde De la importancia De los pastores En las regiones Donde están La importancia Hermano Tal vez usted No posea Una iglesia Grande Tal vez No tenga Cubierta Todas sus necesidades Y tenga que Trabajar Para cubrirla Pero usted Está haciendo Un trabajo Muy importante En la región Donde usted Está Está representando Hermano El reino De los cielos Usted es un embajador Del reino De los cielos Usted es un embajador De Jesucristo Gloria sea Al Señor Aún con necesidades Aún con pruebas Aún con aflicciones Aún con problemas Gloria sea Al Señor Está en la región De Dios Donde Dios Quiere que usted Este En segundo lugar Hermanos Estos no eran Pastores Destemplados Estos no eran Pastores Asalariados Dice que eran Pastores Que guardaban La vigilia De la noche Para su rebaño Eran pastores Que estaban pendientes A las circunstancias Eran pastores Que estaban pendientes A los acontecimientos Era pastores Que entendían Su responsabilidad Con sus rebaños Eran pastores Gloria sea Al Señor Que estaban alerta A toda manifestación Era pastores Gloria sea Al nombre de Cristo Que sabían Lo que tenían Entre las manos Que sabían hermanos Cual era su responsabilidad Con el rebaño Eran pastores Que no se descuidaban Pastores hermanos Que esperaban En la vigilia De la noche A ver que revelación Recibían A ver hermanos Que cosas Iban a recibir Del cielo Aunque muchas noches La pasaron Sin ver nada Estuvieron esperando Hasta que recibieron Démosle un aplauso A esos pastores A los que esperan Recibir Le quiero decir Hermanos Que tenemos Que mantener La visión nueva Hay que velar Sin olvidarnos De los principios Bíblicos Hay que velar En la vigilia De la noche Para recibir Revelaciones De Dios No cosas Inventadas Por los hombres Sino revelaciones De Dios Para alimentar El rebaño Sobre el cual El Señor Nos ha puesto Por eso Estos pastores Esperaban Y velaban En la vigilia De la noche Bendición Para estos Que esperaban Bendición Para estos Que vigilaban Eso no quiere decir Que eran los únicos Pastores Que habían en Belén Pero era Lo que estaban Velando Era lo que Estaban guardando Su rebaño Era lo que Sabían Lo que tenían En tres manos Pues para ellos Le tenía Dios Una sorpresa Gloria sea Al nombre Del Señor Mientras ellos Velaban Mientras ellos Esperaban En la vigilia De la noche De repente Aparece un ángel Revoloteando En el cielo Moviéndose De un lugar A otro Y esto le llama La atención A los pastores Porque el ángel Quería que ellos Miraran hacia él Comenzó a moverse De un lugar A otro Glorias al Señor El gozo Que había en este ángel Era grande Y quería comunicarlo A los pastores Precisamente A los que estaban Velando A los que esperaban En la vigilia De la noche A los que esperaban La manifestación De Dios A los que esperaban La bendición De Dios A los que esperaban La revelación De Dios Glorias al Señor Para eso Era la bendición Démosle un aplauso Al Señor Para eso Yo pedí para el Señor Hermano No para mí Para Dios Y este ángel Revoloteaba Y revoloteaba Hermano Y yo me puse A analizar Pero El mover de este ángel Que era lo que buscaba Que buscaba El mover de este ángel En el cielo Oiga Este ángel Si usted lee Cuidadosamente La escritura Se va a dar cuenta Hermano Lo que pasó Con el mover De este ángel Dice que la gloria De Dios Cayó sobre los pastores ¿Sabe por qué No cae la gloria? Porque usted No sabe revolotear ¿Sabe por qué No ha entrado En la gloria? Porque no se sabe Mover en el Señor ¿Sabe por qué Usted no es bendecido? Porque va al oculto Y se queda Como un estaca Clavado No mueve Ni las manos Ni los pies No abre la boca Por eso No sabe lo que Es la gloria De Dios El mover De este ángel Hizo que cayera La gloria Si nos movemos Nosotros Podemos hacer Que caiga La gloria De Dios Esta tarde En este lugar Se mueva Porque le voy A decir algo El ángel Es una criatura De Dios Pero yo tengo Un privilegio Mayor Yo soy Hijo de Dios Y ningún ángel Me va a ganar A mí Alabando a Dios Ningún ángel Se va a mover Más que yo Ningún ángel Va a alabar A Dios Más que yo Porque yo soy Hijo de Dios Dígale al que Está al lado suyo Si eres hijo de Dios Alábalo Yo quiero gozo Yo quiero gozo Hoy Yo quiero gozo Hoy Pero quiero gozo De Dios Gozo De Dios Dígaselo al que Está a su lado Yo quiero gozo De Dios Hoy Saben hermanos Estos pastores Aunque velaban Esperaban En la vigilia De la noche Guardaban su rebaño No habían experimentado Lo que era La gloria de Dios Algunas personas Porque hablan Tres o cuatro lenguas Rácale la panza A la rana Ya cree que Tienen la gloria De Dios Otro porque Dan tres saltos Y un brinquito Y dicen Si cabamba Cree que tienen Ya la gloria De Dios La gloria De Dios Va más allá La gloria De Dios Va más allá La gloria De Dios Va más allá Hermanos La gloria De Dios Viene Para que Usted Se mueva No es Para que Tenga miedo Es para Que Usted Se mueva Es para Que Se mueva Es para Que se mueva Es para Que de lo Que usted Tiene Es para Que de lo Que hay En su Vida Es para Que Manifieste Eso Manifieste Lo Que hay En su Vida Manifieste Lo Que hay En usted Si la Gloria Si está en usted, ¡sáquela ahora! ¡Sáquela ahora! ¡Sáquela gloria ahora! ¡Sáquela! ¡Sáquela ahora! ¡Haga que se mueva ahora! Ese ángel tenía la gloria de Dios. Pregúntele que está al lado suyo, ¿tú tienes la gloria de Dios? Porque yo no la he visto todavía. Yo no la he visto. Si no la tiene, te la va a llevar hoy. Si no la tiene, te la va a llevar hoy. Te va a llevar la gloria de Dios hoy. Te va a envolver en la gloria de Dios hoy. Vas a ver lo que está bajo la gloria. Vas a ver lo que está bajo la nube. Vas a ver lo que es moverse bajo el poder. Va a dejar de ser un cristiano nominal. Cuando entra a la iglesia, va a entrar levantando la mano y alabando a Dios para que caiga la gloria. No va a entrar como estaba cuando yo subí aquí. Yo creo que aquí no se ha muerto nadie. A mí me invitó a una iglesia Methodista, muy conservativa. Y lo primero que le dije al pastor, yo soy pentecostal. De la cabeza a los pies. Me dijo, no importa. Digo, a usted se atiene a la consecuencia. Cuando yo subía al púlpito, se le fueron los diáconos para el piso. Lo paraban y volvían y se le caían. Pastor, ¿y qué es esto? Yo le dije que yo soy pentecostal y donde yo estoy se mueve la gloria. Donde yo estoy se mueve la gloria. Yo no sé si cuando usted llega a un lugar pasa algo. Yo no sé. Pero si en usted está la gloria cuando llega a un lugar. Tiene que pasar algo. Tiene que pasar algo. Oiga, el frío se va a calentar. El enfermo se va a sanar. El que está caído se va a levantar. Sácale la gloria que tiene. Sácala. 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 Aleluya. Últimamente, hermanos, oigan esto, los ujieres y los diáconos. Ya no se pueden escoger ni ujieres ni diáconos que no tengan callos en las rodillas. Amén. 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 Porque el que no tiene callos, es gente que no sabe lo que es la gloria de Dios. Amén. Aleluya. El darle cargo a una persona por la carita, se fue. Si usted quiere que baje la gloria de Dios, busque gente que tenga la gloria de Dios. Busque gente que viva bajo la gloria de Dios. Amén. Yo entiendo también que hay personas que no saben lo que es la gloria de Dios. Y nadie puede dar lo que no tiene. Pero a mí no me importa que usted no conozca eso. Ni que usted sepa de eso. Ni que usted haya experimentado eso. Hay una gloria que se va a manifestar. Hay una gloria que Dios va a enviar esta tarde a este lugar. Porque el Señor quiere que el pueblo camine bajo la gloria. Se mueva bajo la gloria. Ande bajo la gloria. El que está bajo la gloria tiene visión, tiene revelación, tiene poder, tiene Espíritu Santo, tiene fuego, tiene unción. Métete a la gloria, métete a la gloria, métete a la gloria de Dios. Oh, gloria a Dios. Este ángel sabía lo que había en él. Yo no sé si usted sabe lo que hay en usted. Pero él sabía lo que había en él. Y quería que los pastores lo sintieran. Oiga, para convencer a los israelitas de que usted venía de parte de Dios, tenía que traer señales. Eso dice la Biblia. Y este ángel se movió para que la gloria se manifestara. Oiga, cuando por primera vez el pueblo de Israel vio la gloria de Dios manifestada en el monte Sinaí. Yo no sé de dónde Jehová sacó bocina, pero la Biblia dice que había bocina ahí. Y habían trompetas. Y había rayo y relámpago y trueno. Cuando el pueblo vio caer la gloria, comenzó a echar para atrás. Y echar para atrás. Y le dijo a Moisés, nosotros no vamos a hablar con ese Dios. Habla tú con él. Porque si nos acercamos nos va a matar. Ellos sabían lo que había en ellos. Y Moisés subió y se llenó de la gloria. Démosle un aplauso al Señor. Se llenó de la gloria. ¡Aleluya! Yo me quiero llenar esta tarde de la gloria. Yo no sé usted si se va a llenar, pero yo vine para llenarme de la gloria. De la gloria de Dios. Yo no voy a retroceder porque haya manifestación. Yo no voy a retroceder porque haya gente que caiga en el lodo. No voy a retroceder porque haya gente que grite. No voy a retroceder porque se nubla el cielo. No voy a retroceder porque tiembla la tierra. Yo voy a caminar hasta donde está la gloria. Yo voy a caminar sobre el mar hasta donde está Jesús. Yo voy a llegar hasta donde está la bendición. Porque yo quiero eso. Yo quiero eso. Y este ángel se movía, hermano. Y su mover hizo que la gloria de Dios se manifestara. ¿Qué ocurrió? Dice que los pastores temieron. En gran manera le entró un terror de ver la gloria de Dios, de estar bajo la gloria. Yo puedo entender por qué mucha gente no quiere que se manifieste la gloria. Yo creo que puedo entender por qué muchas personas no buscan que se manifieste la gloria. Es que saben que van a tener que dejar muchas cosas. Es que saben que se van a tener que apartar de muchas cosas. Es que saben que para estar en esa gloria hay que limpiarse. Hay que lavarse. Hay que perfumarse del perfume sagrado. Hay que dejar que entre la unción en su vida y lo limpie. Ah, para entrar en esa gloria. ¿Por qué temieron los pastores? Ellos sabían lo que había en su vida y sabían que era lo que se estaba manifestando. Aquí hay algunos, hermano, que no vinieron en el culto, no están aquí, están por los rincones hablando de novio. Y hablando de cosas porque no quieren meterse a la gloria. Es más, hay gente que está orando para que Cristo no venga hasta que ellos no se casen. Pero el que quiere la bendición tiene que meterse a la gloria. Tiene que ir a la gloria los pastores, los misioneros, los evangelistas. Óigame, las iglesias que quieran estar en comunión con Dios tienen que meterse a la gloria. Tienen que dejar que la gloria se manifieste en su vida y en las congregaciones. Hay que sacar la gloria de nuestras vidas. Hay que manifestarla. ¿Dónde está tu gloria? ¿Dónde está tu unción? Los pastores temieron sobremanera. Pero le voy a contar algo que Dios me dijo en este pasaje. Cuando yo indagaba a Dios ¿Por qué temieron los pastores? El ángel tuvo que hablarle para que no huyeran. Si no le habla el ángel sale en corriente. El ángel le dijo no temáis porque hoy le doy nueva de gran gozo. Óigame bien si usted no sabe lo que es gozarse menos va a saber lo que es el gran gozo. Y Dios quiere que usted aprenda hermano no a gozarse sino a vivir bajo el gran gozo de Dios. Bajo el gran gozo de Dios. Los que han llegado al gran gozo levante su mano y dale un aplauso a Cristo. Déselo porque usted llegó. Tengo nueva de gran gozo. Nueva de gran gozo para la iglesia. Nueva de gran gozo está aquí entre nosotros el Salvador. Ha venido hasta este lugar Jesús para bendecirnos. Gloria sea al Señor y tiene que ser motivo de gran gozo en nuestras vidas. Ha llegado hasta aquí gloria sea al Señor para sanar. Ha llegado hasta aquí para bendecir. Ha llegado hasta aquí para restaurar. Reciban gran gozo de parte de Dios reciba el gran gozo recibalo en el nombre de Jesús. Si usted tenía gozo cámbialo por el gran gozo y que es el gran gozo hermano es estar de fiesta en todas las circunstancias es estar de fiesta en todas las circunstancias en medio de las pruebas en medio de las luchas en medio de las enfermedades es poder gritar todavía sigo amando a Dios como gritaba Job que le dijo a su esposa maldice ese Dios al que tú le sirve y muérete gloria sea al nombre del Señor los amigos le cayeron encima a gritarle pero tú no ves como tú estás porque tú estás en pecado Dios te quitó todo lo que tenía y te enfermó porque está mal y Job hermano aún en su ceniza había dicho yo sé que mi Redentor vive yo sé que vive y si está vivo yo no voy a perder el gozo y si está vivo yo no me voy a dejar quitar el gran gozo no me lo voy a dejar quitar el gran gozo está en mi vida porque es en mi vida que vive fue en mi vida que nació fue en mi vida es en mi vida que está gloria sea al Señor su gloria nadie me la va a quitar nadie me la va a quitar la puedo compartir pero no la doy sabe lo que pasa hermano cuando la gente experimenta la gloria de Dios y lo que es el gran gozo se va a buscar a Jesús se va a buscar a Jesús va a buscar a Jesús hermano sin importar lo que cueste en su vida buscar a Jesús sin importar cuanta cosa tenga que dejar para buscar a Jesús para experimentar su gloria y el gran gozo hermanos tenemos que dejar ya de ser cristianos nominales gente que va a la iglesia a decir un amén y un aleluya y entrar en el gran gozo del Señor entrar hermano en la manifestación de Dios entrar hermano en la manifestación de su gloria hay que entrar en ese gran gozo de Dios y olvidarnos hermanos olvidarnos de lo que somos y pensar quienes somos delante de Dios porque a veces los títulos nos quitan la unción yo conozco pastores que eran pastores de unción pero los títulos le han quitado la unción le han quitado la unción y usted va a su casa y encuentra muchísimo título pero cuando se manifiesta un demonio usted le enseña un título de eso y el demonio dice yo conozco del Dios que tú hablas pero de ese título yo no sé quién es yo no sé quién es alabado sea el nombre del Señor a su nombre hermano denle un aplauso fuerte al Mesías oiga pero mientras el ángel revoloteaba y el ángel hacía producir el gozo el gran gozo y que se manifestara la gloria de Dios apareció un ángel cantando gloria a Dios en las alturas gloria a Dios en las alturas y si los ángeles cantan porque usted está callado hermano y si los ángeles se gozan porque usted no se goza usted tiene un privilegio mayor que un ángel usted ha sido hecho hijo de Dios usted tiene que alabar a Dios con todo lo que tenga denle un aplauso con los pies con los pies con los pies denle un aplauso a Dios con la mano con la boca dábelo que él lo hizo libre él lo hizo libre oiga dé un salto y dígale al que está a su lado tengo el gran gozo tengo el gran gozo en mi vida tengo el gran gozo yo sé hermanos que aquí hay amigo entre nosotros que han venido buscando una respuesta de Dios la respuesta de Dios te doy nueva de gran gozo nueva de gran gozo Jesús quiere nacer en tu vida Jesús quiere nacer en tu vida el Señor quiere que tenga gozo en ti el Señor quiere sacarte de esa vida de tristeza y dolor que está viviendo de esa vida de amargura y sufrimiento que está viviendo él quiere que te lleve el gran gozo y que te lo lleve hasta tu hogar óyeme lo que te voy a decir ahora como técnico en emergencia yo sé hermano que hay químicos que muchas veces cuando son derramados y la persona que no conocen hacen contacto con ese químico ¿sabe lo que pasa? se contaminan del químico y si van al hospital contaminan el hospital y cuando llegan a la casa contaminan la familia vuélvete un contaminante de Dios hoy toca el gran gozo tócalo tócalo levanta la mano y tócalo tócalo voy a contaminar a todo el que está a mi lado toca el que está a tu lado contamina el que está a tu lado y dile recibe el gran gozo recibe el gran gozo de Dios contaminalo con el gozo contaminalo contaminalo ahí está el gran gozo está cayendo el gran gozo está cayendo el gran gozo está cayendo la unción está cayendo está cayendo hay gente que está cayendo en el piso déjelo 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 que está llenado del gran gozo llénalo llénalo da un salto en el gran gozo da un salto da un salto de gozo da una vuelta en el gozo da una vuelta en el gran gozo contamina 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 con el gozo aleluya 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 alaba a Dios alaba a Dios que está aquí hermano alábalo 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 oh a que se salga la gloria que está en ti a que salga a que se manifieste si tú no tienes recibe de lo que yo tengo si tú no tienes recibe de lo que yo tengo dale al que está a tu lado dáselo dale dale recibe 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 el nuevo gozo del gran gozo gran gozo de Dios gran gozo de Dios da tres salto uno por el Padre uno por el Hijo uno por el Espíritu Santo recibe el gozo del Padre recibe el gozo del Hijo recibe el gozo del Espíritu Santo recibe el gran gozo recibelo recibelo recibe la plenitud del gozo recibe la plenitud del gozo recibe la Recíbela, recibe, recibe Recibe la plenitud del gozo Me dice el Señor Estoy rompiendo cadena en mi pueblo Estoy rompiendo yugo en mi pueblo Estoy desatando vida en mi pueblo Está desatando, está desatando el Espíritu Santo Está desatando, está desatando Está rompiendo yugo Yugo de esclavitud, libérate, libérate Libérate, libérate que está la unción sobre ti Está la unción sobre ti, está sobre este lugar Está sobre este lugar la unción, ahí está, ahí está Y la unción pudrirá el yugo Y el yugo se pudrirá a causa de la unción Se pudre el yugo a causa de la unción Se pudre el yugo en tu vida a causa de la unción Se pudre, se pudre, se pudre, se pudre el yugo Se pudre Demos gracias a Dios hermano Padre te damos gracias En el nombre de Jesús Con la bendición que nos ha dado en esta tarde Bendice todos los presentes más de lo que tú lo has bendecido Desato bendiciones sobre este lugar Y sobre todo el que está aquí en el nombre de Jesús Gracias Padre Amén Amén Hermanos Viene algo muy importante Cada hermano que está aquí es un soldado de Jesucristo Y como soldado de Cristo Usted tiene una misión Recatar las almas perdidas Yo quiero ver las manos levantadas de los amigos que están aquí Amigos Que nos están visitando Levante la mano Mire cuánto amigos Cuánto Cuánto amigos De los amigos que están aquí con nosotros Cuánto quieren recibir el gran gozo de Dios Vengan aquí al frente Al frente Al frente Ábranle paso Ayúdenlo a pasar Hermano al lado suyo Hay un amigo detrás de usted Delante de usted Ayúdenlo a pasar Ayude a pasar ese amigo que está ahí al lado suyo Venga, venga Ayúdenlo a pasar hermano Muévase Camine con él si es necesario Tráigalo Oiga, se sigue el desfile de Dios El desfile de victoria El desfile del gran gozo Siga alabando a Dios Dele otro aplauso Necesito espacio de este lado Lo sugieres De todos los lados Lo sugieres Venga, queremos Orar por usted Queremos orar por su vida Hay una canción Que el Señor me ha dado Que escriba Y que ha ministrado A muchas vidas Se llama Me salvaste Pero aquí hay un pueblo Maravilloso Que ha aceptado a Cristo Como su Salvador En esta tarde Y puede decir conmigo Vamos a ver Levanta tus manos Y dice conmigo Me salvaste El pueblo que lo acompaña Y atrae Y le diga Vamos Me salvaste Me diste nueva vida Curaste las heridas Que Puerto Plata me dejó Me salvaste Me diste nueva vida Curaste las heridas Jesús Que había en mi corazón Suéltala Vamos a decirlo cantando ahora Porque cuando yo estaba perdido Dame Dame música Cuando yo estaba perdido Y mi vida no tenía valor Él llegó tocando La puerta de mi corazón Atado en la hechicería Desde los 14 años Y a los 17 Me salvó Y por eso que digo Fue tan bello Tan profundo El amor que sentiste Señor Dejaste tu trono De gloria Y viniste a morir Por amor Oye cuando Cuando yo estaba perdido Y mi vida no tenía valor Llegaste tocando La puerta De mi corazón Señor Dile conmigo Y me salvaste Me diste nueva vida Curaste las heridas Que ese mundo a mí me dejó Díselo Tú me salvaste Te diste nueva vida Curaste las heridas Que habían en mi corazón Ya yo no puedo volver A ese mundo de ayer No puedo volver Oigo su voz Que me dice Yo no te quiero perder Más yo no puedo volver No voy a caer En su horror Pues me salvaste Me salvaste Me diste nueva vida Curaste las heridas Que ese mundo a mí me dejó Me salvaste Me salvaste Me diste nueva vida Curaste las heridas La mirar en mi corazón Levanta tus manos Si has sido salvado Levanta tus manos Y busca la frecuencia Del Espíritu Santo Como si fuera una antena De celular Buscando la frecuencia La frecuencia del cielo Aleluya Dale un grito de júbilo Por esa salvación Fue tan bello Tan profundo El amor que sentiste Señor Dejaste tu trono de gloria Y viniste a morir Por amor Oye cuando Cuando yo estaba perdido Y mi vida Y mi vida no tenía valor Llegaste tocando la puerta En mi corazón Señor Y me salvaste Y me salvaste Me diste nueva vida Curaste las heridas Que ese mundo a mí me dejó Díselo con gozo Me salvaste Levanta tus manos Me diste nueva vida Curaste las heridas Que habían en mi corazón Ya yo no puedo volver A ese mundo de ayer Dígale que no Oye su voz que me dice Yo no te quiero perder Más yo no puedo volver No voy a caer No voy a caer En su red Pues me salvaste Me salvaste Me diste nueva vida Curaste las heridas Que ese mundo a mí me dejó Tú me salvaste Tú me salvaste Me salvaste Te diste nueva vida Curaste las heridas Que aún irán en mi corazón Amén Amén Me ha salvado ¿Cuánto han sido salvados? Este pueblo Levanta las manos Que ha sido salvado Oye La Biblia dice Que si confesare Que Jesús Es el Señor Y que el Señor Lo levantó De entre los muertos Eres salvo Así que tú eres salvado Hoy Dios te bendiga Cierre los ojos Conmigo por favor Lo que pasaron Aquí al frente Que van a recibir El gran gozo De Dios Diga Señor Jesús En esta tarde Yo te recibo Como mi salvador Personal Recíbeme Tú Señor Como hijo Y hija Tuyo En el nombre De Jesús Gracias Gracias Por salvarme Amén Que es así Que yo voy a orar Por ustedes Y los hermanos Que están aquí Todos De donde quiera Que estén Tiendan la mano Aquí Y oremos por ello Para que entre el Señor Y el gran gozo También Señor Entre en estas vidas Y dale El gran gozo Padre En el nombre De Jesús Permite Dios Que tu Espíritu Santo Sea con cada uno De ellos Y tú los cambies Y lo que tú pongas Ahora En sus vidas Señor Ellos lo lleven Hasta sus hogares Y contaminen Allá con el gozo Su familia Contaminen Los vecinos Con el gran gozo Contaminen Con el poder Que tú pones Dios En su derredor En el nombre De Jesucristo Amén Démosle un aplauso A Dios Por estas vidas Por estas Sí que pase Oiga pero con gozo No sabe ponerle Gran gozo A ese aplauso Póngase Recuerda Recuerda Si usted Tiene el gran gozo Hermano El que da Un aplauso De templado No está dándolo Con el gran gozo Hay que darlo Con el gran gozo El aplauso Delo con el gran gozo Delo para que Dios Lo oiga Eso es Ya en breve Vamos a estar orando Por los hermanos Y por las personas Que vinieron enfermas Gloria al nombre Del Señor Hay provisión De Dios Para el año Completo Dios Va a bendecirle En este día Para que usted Lleve una provisión Para todo el año Para todo el año Una unción Para el año Completo Usted va a batallar En el nombre de Jesús Bajo el gran gozo Gloria al nombre de Cristo Si ya usted dio su nombre Puede ir a los Yo quiero orar Hermanos La primera oración Que vamos a hacer La vamos a hacer Por la persona Que tienen Quistes Tumores Hernias Fibromas Vengan al frente Prolacios Que lo van a operar Vengan al frente Que usted va a recibir Un milagro de Dios Hoy Bien Las personas Que llamamos Conquistes Hernias Fibromas Tumores Yo quiero que se lo toquen Tóquelo ¿Dónde está? Tóquelo Muy bien Tóquelo Quítese la mano Ya está bien Cierre los ojos Cierre los ojos Espere un milagro de Dios Espérelo Que viene Manténgase en comunión No hable No deje que nadie le hable Usted está ahora Ante la presencia de Dios 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 está en nuestros medios Con las tres divinas Con las tres divinas personas La unción está cayendo La unción está cayendo ahora La unción de Dios Está en este lugar La unción de Dios Está en este lugar Oh gloria al Señor En el nombre de Jesús Hay operaciones de milagro Ahí está Ahí está la unción Ahí está Ahí está Ahí llegó Llegó Recibe la unción Recibe la unción sanadora Recibe la unción sanadora Recibe la unción sanadora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh Ahí está la unción Ahí está la unción Sobre este lugar Oh Padre Gracia Padre Gracia Padre Gracia En el nombre de Jesús Padre Gracia En el nombre de Jesús Padre Gracia En el nombre de Jesús Porque tú sana Está fluyendo desde el cielo Está fluyendo desde el cielo Está fluyendo desde el cielo La unción Está abriendo yo el cielo Para que ocurran milagros Padre Gracia En el nombre de Jesús Cristo Señor Gracias Levante la mano conmigo Diga gracias Señor Gracias Amén Baje las manos ahora Búsquese con las manos Su quiste Su tumor Si usted lo sentía Su fibroma Búsquelo 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 Que Dios está aquí Oye El pastor no ha puesto No quiere que son estacas No hay quien lo mueva ¿Qué vamos a hacer? Gloria a Dios Bien Si ya se tocó El mano Regístrese Búsquese Haga la prueba de fe Si tiene un niño Revíselo A ver Revise el niño Si usted Sintió que no hay nada Que desapareció Lo que usted tenía Levánteme la mano Ok Hay varias manos aquí ¿Qué tenía usted? Una elnia ¿Hace cuántos años? Hay aquí otro micrófono Que puedan facilitar ¿Cuál es su nombre? Dele la gloria a Dios Levante la mano Y denle la gloria a Dios ¿Cuál es su nombre? Míreme acá ¿Cuál es su nombre? Teresa ¿Qué tenía? Quistes y fibroma ¿Qué pasaron con su quiste y fibroma? ¿Quién se lo llevó? Dele un aplauso a Cristo Porque él más Él sana Él sana ¿Qué tenía? ¿Cuál es su nombre? Johnny ¿Qué tenía Johnny? Tuvo un accidente En una pierna ¿Qué le pasó? ¿Le dolía mucho? ¿Le duele? ¿Quién lo sanó? Denle un aplauso al Señor Allá Dígame su nombre ¿Qué tenía Rafael? Yo Me hicieron dos operaciones Aquí de la bicicla Y de los intestinos Y estas me dieron A hacer una aquí Así que me dieron Todavía Una cosa Gloria al Señor ¿Era grande lo que tenía ahí? Sí, grande ¿Y qué pasó con la pelota? ¿La batiaron? Vamos a ver Gloria al Señor Vamos a darle un aplauso Dios es bueno ¿Cuál otra persona Recibió usted? Tiene lágrimas Vamos a ver Díganos su nombre Queridania ¿Qué tenía? Quite y hernia ¿Qué tenía? Quite y hernia Quites y hernia ¿Qué pasó con su quite y su hernia? Desaparecieron ¿Quién se lo llevó? Jesucristo Déjame un aplauso a Jesucristo ¿Qué es el que lo hace? ¿Hay alguien más Que fue sanado? Aquí Díganos su nombre Monchi ¿Quién tenía Monchi? Yo sufría de los riñones Ahorita sentía un dolor Pero ya no siento nada ¿Quién te tocó los riñones? Dios Démosle un aplauso al Señor Dios hizo milagro con usted Díganos su nombre Wendy ¿Qué tenía Wendy? Tenía varios quites Un ovario ¿Varios quites? ¿Qué pasaron con tu quiste? Ya desapareció ¿Quién se lo llevó? Cristo Démosle un aplauso a Cristo El sanador Ok Díganos su nombre Marixa Marixa ¿A quién sanó Dios? ¿A usted o a su niño? El bebé ¿Cómo se llama él? Moisés ¿Qué tenía Moisés? Una hernia Una hernia ¿Qué pasó con la hernia de Moisés? Se fue Se la llevó Démosle un aplauso a Cristo Que le llevó la hernia a Moisés Aleluya Aquí Espérese ¿Cuál es su nombre? Cándido de Jesús Mejía ¿Qué tenía Cándido? Que tengo todavía reumatismo Pero Nosotros estamos preguntando Lo que sanó hermano ¿Qué es lo que usted tiene? Reumatismo en la pierna y en los brazos ¿Desde cuándo tiene reumatismo en la pierna y en los brazos? Desde hoy ¿Usted es medio sordo verdad? Sí estoy medio sordo Dios lo va a sanar del oído ahora Amén Porque yo llamé lo que Dios sanó Y lo va a sanar del reumatismo también Amén Gloria a Dios ¿Tiene reumatismo en la mano? Sí En los pies y en las rodillas De un salto De un salto Gloria a Dios De un salto Usted puede saltar Usted no podía Gloria a Dios Usted ve ahí Usted dice que tengo reumatismo Y Dios le llevó el reumatismo Denle un aplauso a Cristo Gloria a Dios Oye La gente cree que para que Dios lo sale Tiene que darle un estrellón Un sacudión Gloria al Señor Díganos su nombre Mi nombre es Giovanni Budos Tenía una Enea Y por la gracia de Dios Los sanados ¿Qué tenía? Una Enea ¿Hace cuánto tiempo? Por lo menos dos años y medio ¿Qué pasó con tu Enea? Dios me la llevó Vamos a darle un aplauso a Cristo ¿Quién fue? La gloria de Dios Librada ¿Su nombre? Librada ¿Qué tenía Librada? Mucho quiste en este seno ¿En el seno? Mucho Sí, mucho quiste ¿Qué pasó con los quistes? No me lo siento No me lo siento Se lo llevó el Señor Déjame un aplauso a Cristo ¿Quién fue? La gloria de Dios Ustedes ven hermanos Para que Dios haga milagro No hay que traer gente de afuera Dios es Dios de los dominicanos también Déjame un aplauso a Cristo Dios es Dios de los dominicanos Díganos su nombre Antonia Antonia es una vecina de por aquí ¿Verdad Antonia? De Puerto Plata Antonia ¿Qué tenía Antonia? Tenía un quite ¿A dónde? Ahí ¿Ahí? Sí ¿Y qué pasó con su quite? No se ha borrado de una vez Pero está blandiningo Y nomás me siento una goleita Ya se está yendo Vamos a darle el aplauso a Cristo Dios bueno Antonia Dios te bendiga ¿Hay alguien más? Muy bien ¿Se habló? Díganos su nombre Evangelio Evangelio ¿Qué tenía? Los huesos que me duelen Y los riñones ¿Qué pasó con eso? Dios me lo llevó ¿Se lo llevó el Señor? Voy a darle un aplauso a Jesucristo Que me llevó El problema de los huesos y los riñones Muy bien Todo el que está enfermo De todas las enfermedades Donde quiera que esté Levante la mano Porque aquí no cabe Dios va a ir donde está usted Yo voy a orar Oiga por lo que voy a orar Sobrepeso Lo muy gordo Para que vote en libra De 50 libras para abajo Dios va a tumbar libra Prepárese para recibir milagro No se asuste si se le rebaja la barriga No se asuste Si Dios le platifica Camuela No se asuste Si Dios comienza a crear ahora Hay milagros creativos No se asuste hermano Por los milagros que Dios va a hacer Que está aquí Cierra los ojos Cierra los ojos En el gran gozo Se manifiesta Dios En el gran gozo Se manifiesta Dios Se está moviendo una unción ahora Hay una unción ahora en el aire Hay una unción en el aire ahora Hay una unción en el aire Que quiere tocarlo Que quiere tocarlo Que quiere sanarlo Ahí está Se está moviendo la unción Se está moviendo la unción Unción para hacer que la gente Rebaje sobrepeso Unción para que la gente Rebaje Que se vayan 50 libras 40 libras 30 libras 20 libras 10 libras En el nombre de Jesús Que desaparezca esa grasa milagrosamente Ahora 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 Comienza a platificar muelas Milagros creativos Crea oro Crea plata Crea marfil Tapa los huecos de la boca Tapa las muelas que tienen huecos Ahora 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Milagros Hay milagros del cielo Hay milagros del cielo para ti Hay milagros Ahí está la unción Cayó la unción Cayó la unción Cayó la unción Cayó Cayó Se va el cáncer Se va la leucemia Se va la falsemia Se va el sida Se la lleva el señor ahora Se la lleva Se la lleva Enfermedades de la piel Enfermedades del hígado Enfermedades de la vesícula Enfermedades Oh De la matriz Enfermedades de los ovarios Enfermedades del útero Y la próstata Se van En el nombre de Jesús Padre Yo sé que tú estás sanando Yo sé que tú estás sanando Señor Porque tú quieres bendecir Este pueblo Oh voy a desatar milagros Desde el cielo Señor Desato milagros Ahora Que hayan abundantes milagros Abundante milagro Un festival de milagros En este lugar Yo quiero un festival De milagros Señor Si hay personas Con problemas En los huesos Se salen Cojos que suelten Moleta y caminen Oh ciegos Que se le abran los ojos Y vean En el nombre de Jesús Saldos que oigan Mudos que hablen En el nombre de Jesús Hay mala unción Demonios de enfermedades Salen En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Comienza Señor Comienza Señor A hacer milagros Yo quiero ver milagros En este pueblo Quiero ver milagros En este pueblo Milagros grandes Milagros gigantes A operaciones de milagros Señor A operaciones En el nombre de la plenitud Pido milagro Pido milagro Plenitud de milagro En este lugar Plenitud de milagros En este lugar En el nombre de Jesús Hay mala unción Hay mala unción Hay mala unción milagrosa Recibe 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 milagros Recibelo Recibelo Que Jesucristo te sana Gracias Señor Porque yo sé que tú Siempre me oyes En el nombre de Jesucristo Le digo Hermano Jesucristo Te sana Jesucristo te sana En el nombre de Jesús Págenlas manos hermano Y escúcheme ahora Si hay algo Que usted no podía hacer Pruebe hacerlo Si tenía muleta Suéltala Y pruebe a caminar No podía levantar un pie Levántelo No podía levantar la mano Levántela No veía ni un ojo Tápese el otro Y pruebe a ver Pruebe 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 Ahí va una joven Que no podía caminar Está caminando Dale el aplauso a Cristo Déselo 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 Que se llama Jesús Déselo Que se llama Jesús Ahí soltó el batón Ahí va Ahí va En el nombre de Jesús Haga la prueba de fe No se puede alegrar Noblese Sentía dolor Sentía dolor Búsquese el dolor Le dolían los riñones Problema en la espalda Dóblese Haga la prueba Haga la prueba Que está aquí Yo le pedí a Dios Festival de milagro Y yo voy a ver Ese festival ahora Todo el que recibió Un milagro de Dios Levante la mano al cielo Incontable Incontable Dele el aplauso a Cristo Incontable Que la gloria sea para Dios La gloria sea para Dios La bendición para ustedes Dios les bendiga